Pero que cosa mas linda, que cosa mas chula, tu eras mi nana, tu eras mi nana, pero que cosa mas linda, que cosa mas chula, tu eras mi nana, tu eras mi nana. Tú eres una chungería en poca, hace que me aleje de mi alborote, oh chungería, chungería. Tú eres una chungería en poca, hace que me aleje de mi alborote, oh chungería, chungería. Te recomiendo a todos esos novatos, que se pongan palo de él, que vayan a aceitar su polígrafo. Y bueno, vamos a escuchar ahora sí que la opinión consensada de nuestro jurado. Adelante. Adelante Ingrid. En una sola palabra, guapísima. Muchas gracias, muchas gracias. Te invitamos a que pases a camerinos, por favor. Felicidades, y continuamos derrochando talento.